El 11 de febrero del 2001, el rostro de Francisco Palencia registra un cambio de por vida. Cruz Azul visitó a Pachuca en la capital hidalguense. La marcación de Manuel Vidrio sobre el delantero azul era pegajosa para evitar el daño en su puerta. Pero el duelo terminó cuando Vidrio propiló un par de codazos en el rostro de Palencia, que le abrió dos tajos sangrantes. El defensa Tuzo, por supuesto, fue expulsado de la cancha. Gracias por ver el video.